con esta noticia que habla de los polémicos viajes de la conseguidora Begoña Gómez. Begoña Gómez, los polémicos viajes de la conseguidora Begoña Gómez. Estamos hablando que Begoña Gómez está ampliando su negocio en América Latina. En marzo de 2023 la esposa del presidente Sánchez la acompañó a la cumbre iberoamericana celebrada en la República Dominicana. Como es habitual, en estos viajes Moncloa no reveló su agenda. Y en ese momento Gómez estaba inmensa en un plan de promoción de Hispanoamérica relacionado con su actividad profesional en la Universidad Complutense de Madrid. Esta promoción culminó unos meses después con una alianza estratégica para expandir su máster en captación de fondos a Iberoamérica. La colaboración se estableció en el Club Fundación y es una de las plataformas más influyentes en la captación de fondos en habla hispana. Lo cierto es que, amigos, no solo fue Begoña a la República Dominicana sin ningún tipo de agenda, que esto es importante porque si va con el presidente de gobierno tiene que haber una agenda detallada, sino, señor Araujo, hay 33 viajes en Falco en la República Dominicana, que es muy importante, donde ha habido un impresario muy famoso, decía, que ha salido y publicado a los medios, decía que multitud de veces estaba Begoña Gómez en la República Dominicana. Todo indica que Coldo y Ábalos, la trama Coldo-Ábalos, han depositado mucho dinero en la República Dominicana porque es una auténtica lavadora de dinero negro. Claro, la clave de todo esto es que no se pueden investigar las cuentas en la República Dominicana. Ojo, eso es importante porque ahí van, digamos, las protege el propio gobierno. Pero sí se podría saber los viajes que Begoña Gómez ha ido a la República Dominicana. ¿Se podría saber si Sánchez hace caso a Transparencia para quién fueron esos 33 vuelos fantasmas a la República Dominicana? Y eso y todo eso, ¿cómo influiría en toda esta trama que estamos hablando? Yo lo que le puedo decir es que la institución que más potencia de proceso de investigación e informática y de información tiene, incluso en Europa, es la Agencia Tributaria Española. La Agencia Tributaria es la que más información tiene. La Agencia Tributaria tiene esa información perfectamente, sabe perfectamente la tarjeta que gasta Begoña en lo que se ha gastado, dónde la ha usado, en fin, que esa es información que realmente si quieren ellos pueden investigar. Lo hemos dicho muchas veces que se instrumentalizan las instituciones, en este caso esa potencia de proceso y de investigación se instrumentaliza partidísticamente, ¿no? Entonces, realmente sí que hay posibilidades perfectamente para adiguar hasta el último euro que ha ocurrido y estos viajes, cómo y cuándo y quiénes han viajado y qué es lo que han hecho también. Porque realmente tenemos que saber, todo el software que utilizamos tiene puertas traseras para los gobiernos. Esto lo he dicho yo muchísimas veces, el gobierno puede perfectamente entrar en cualquier teléfono. O sea, si la OCU empieza a investigar la declaración de Hacienda de Begoña Gómez, le derivaría a República Dominicana seguramente y le derivaría mejor, presuntamente siempre, a otros paraísos fiscales o al propio Marruecos. Y los movimientos con la tarjeta, todo lo que paga perfectamente, eso queda al rastro perfectamente, ¿no? O sea, que podrían perfectamente saber, ¿no? ¿Y cómo podría Begoña Gómez? A lo mejor, imagínese, si sacan la declaración de la renta y vemos como el hermano de Pedro Sánchez, que tiene una fortuna de dos millones de euros. A ver cómo el hermano de Sánchez puede justificar una fortuna de dos millones de euros. A no ser que sea, pues, como el señor Marlaska, que se compra a Tocateja los chalets y no se sabe cómo. Pero claro, si el señor, si Hacienda, si vemos ahora que Begoña Gómez le pide la declaración de la renta y acumula por medio de empresa pantalla y su propia declaración, acumula otra fortuna y en estos cinco años eso sería un elemento más a tener en cuenta en todo este procedimiento. Claro, pero para que salga a la luz tiene que haber esa actividad investigadora de la propia agencia tributaria y la tranquilidad que tiene en este caso el PSOE es que en caso de que haya una alternancia de poder, el PP tampoco lo va a investigar porque aquí hay mucho compadreo, está clarísimo. En esa alternancia nunca los grandes casos de corrupción, realmente cuando esconden este tráfico de influencia y este lavado de dinero a una escala mundial... ¿Usted cree que habría que ir, Begoña Gómez, habría que ir con toda su fuerza porque es la clave para Tocateja Sánchez? Claro, está clarísimo. Si es que además, lo hemos dicho muchas veces, en esa borrachera de poder, lo que ha hecho Begoña Gómez ha sido, mi marido es el presidente, yo aquí hago lo que quiero, yo voy aquí, vengo, recomiendo a este, venga las subvenciones, yo te recomiendo y te van a subir el puntaje, en fin. Cuando se tiene esa borracha de poder no se miden las consecuencias de las acciones. Esto es lo que ha pasado con Begoña Gómez, que ella no ha medido las consecuencias de sus acciones y ahora tiene que pagar porque lo que ha hecho realmente ha sido mal. Hay muchos indicios, nosotros vamos a respetar lógicamente la presunción de inocencia, pero es que hay muchos indicios, Jesús, no es un uno ni otro, no, es que son muchos. La sumatoria de todos los indicios hace que tengamos una macrocausa, una causa importantísima contra Begoña Gómez que aunque no sea funcionaria y demás, está en una posición privilegiada para ejercer ese tráfico de influencias y de cohecho. Le voy a hacer una pregunta, Begoña Gómez tiene como contacto de la trama al señor Aldama. El señor Aldama es el que presuntamente le paga Globalia, le paga 6 millones y medio de dinero para recuperar una deuda que tenía Aeroeuropa con Venezuela. Cuando Delcy Rodríguez llega con las famosas maletas que Coldo dice que es un bulo, pero Coldo dice que no y un guardia de seguridad antenotaria ha dicho que no, que existían y estaban y que entraron llenas y salieron vacías, se ve que en Europa hay un movimiento contable de 200 millones de euros. Eso lo dejamos ahí. Claro, Aldama no era la persona, digamos, top para negociar con Venezuela, teniendo a una mujer del presidente, a un presidente de gobierno y a la menos que mece la cuna del gobierno de Sánchez, que es el señor Zapatero. ¿Cree que usted que Aldama puede ser la clave que nos abra la luz a todo lo que ha pasado con Delcy, que es una más, como hemos dicho, a un posible caso de corrupción sin precedentes? Yo no creo realmente que Coldo vaya a hablar, sinceramente. Aldama, quiero decir. Ni Aldama, ni Coldo, ni ninguno de estos que ya están amenazando con tirar de la manta. Ninguno va a tirar de la manta porque está todo perfectamente orquestado y está medido y pagado para que nada de esto salga. Lamentablemente es un problema recurrente que siempre tenemos en los casos de corrupción, que, repito, estimados amigos, es el problema endémico. El problema número uno que tiene España es la corrupción, es el máximo problema. Si no solucionamos la corrupción, no se soluciona ni el paro, ni la vivienda, ni el tema de la seguridad, no se soluciona nada. Porque la corrupción, reitero, es el principal problema que lleva años, años teniendo España generación tras generación y legislatura tras legislatura y nadie está por la labor de solucionarlo porque el propio sistema se revuelve contra cualquier medida que ponga fin a la corrupción. Bueno, el paro ha habido unas cifras históricas de 21 millones de afiliados. Yo creo que cualquier patriota debería de alegrarse. Además de que la OCDE ha confirmado que la renta por hogar ha mejorado mucho. Así que yo invito a los patriotas a que se alegren de que los datos económicos han mejorado. Que el rojo se lo invita a rojo. ¿Pero a usted le molesta que la economía española haya mejorado un poquito? A mí lo que me molesta es que vaya tan mal y que esté enlopada. Puede mejorar más, pero de momento ha mejorado algo. Yo creo que hay que alegrarse de ese factor y que siga en la buena dirección. Ojalá lleguemos a los 22 millones de afiliados. Bueno, yo no sé si está en modo irónico el señor Tamboleo o algo, porque la cuestión es que esa base de deuda y evidentemente toda esa cantidad de afiliados, estamos ya en una tercera parte que ya son funcionarios. Una tercera parte, es muchísimo y es insostenible el sistema. Y estamos hablando ya de billones por encima del billón de la deuda. Así que bueno, interpreto que el señor Tamboleo está en modo irónico extremo. En modo Dios, irónico en modo Dios. Señor, le voy a hacer una pregunta. Estamos hablando de los viajes de Begoña Gómez a la República Dominicana. Estamos hablando de que la mujer más poderosa de Marruecos puede ser la clave para saber los negocios de Begoña en Marruecos. Siempre está Begoña en todos los platos. Es el perejil de todos los platos. ¿Usted cree que lo que están haciendo los jueces, que se están jugando, este juez peinado se está jugando, lo que han hecho los jueces de Tribunal Supremo con el fiscal general? O sea, digamos que la justicia está dando el gol de pecho. Los propios fiscales se han revelado contra el fiscal general del Estado. La sociedad civil está poniendo querellas, está actuando. Pero ¿cree que todo este esfuerzo va acompañado con un esfuerzo de los políticos? Los políticos tendrían que echarle un poquito más de valor. Sí, hombre, un poquito más de valor. Muchísimo más de valor. O sea, aquí se echa de menos el estamento periodístico y el estamento político. Afortunadamente, los jueces están efectivamente intentando, y ojalá puedan, y fiscales. Es decir, creo que es tan evidente la corrupción a la que estamos llegando, tanto institucional como personal como económica, que creo que hay estamentos que están empezando a funcionar, a luchar contra ello. Y en el caso de Begoña, pues naturalmente que, como dice el señor Araujo, se puede saber si ha estado, cuántas veces ha estado, etcétera, etcétera. Es posible que no podamos saber, si lo llevan efectivo en una valija diplomática, cuántos millones haya podido traer presuntamente, sobre todo llevar. Pero lo que sí que es verdad, y lo que a mí no me cabe en la cabeza, es que un bien público que nos cuesta tantísimos millones a los españoles, como es cada viaje de Falcon, esta señora, pues vaya y venga, y por el camino se entretenga, y utilice una cosa que es para presidencia del gobierno. Porque claro, ella puede alegar y decir, yo es que iba a República Dominicana a tomar el sol. Bueno, pues mire, se coge usted un vuelo regular, se va usted a tomar el sol, y usted puede efectivamente tomar el sol todo lo que quiera. Lo que no puede ser, es utilizar de esa manera tan descaratenta y tantos viajes a República Dominicana, pues un bien que es para presidencia de gobierno, no para la mujer del presidente de gobierno, para sus negocios, o sus socios, o lo que haya podido hacer. O sea, es que como bien ha dicho el señor Araujo, es que es tal el descaro, es tal la borrachera de poder que tienen, que no tienen ningún recato, ni ningún reparo en hacer todo esto, y creo que todo esto se debería investigar. Es posible que como pasó con Al Capone, no se puedan demostrar el presunto dinero que pueda tener ahí, que todos sospechamos que lo tiene, pero lo que sí que se puede demostrar es que hay muchas irregularidades, y bueno, ir añadiendo cosas que esta señora, desde que ha llegado a la presidencia del gobierno, a mí me da la impresión de que es que no ha hecho una cosa, digamos, bien hecha, la verdad.